Actualmente estoy trabajando en una startup que se llama Social Piper, que lo que hace es gestionar redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook y también LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, actualmente decidí dar este tema porque en esta nueva empresa en la que estoy trabajando están utilizando una API serverless con GraphQL y la verdad me pareció muy interesante toda esta infraestructura. Y bueno, también actualmente decidí empezar a hacer un proyecto, un desarrollo que espero se convierta en una startup junto con dos amigos y bueno, este desarrollo justo también estoy haciendo el backend en una API serverless justo con Flask y Amazon Web Service, ¿no? Con el servicio de Lambda Function. Y bueno, para los que se están preguntando qué es serverless, pues básicamente significa, bueno, es un modelo de ejecución en donde el proveedor en la nube es responsable de ejecutar un fragmento de código mediante la asignación dinámica de los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos saber acerca de esto, no? O qué ventajas tenemos de una API serverless? Pues que no tenemos mantenimiento de servidor, o sea, no hace falta igual tener grandes conocimientos, que la verdad es súper fácil. Solo pagas por lo que utilizas. Esto es súper bueno porque la verdad hace que una API serverless sea muy barata. Aquí les puse el precio de la Lambda, que tiene, bueno, que tiene, perdón, una función en Amazon Web Service que se llama Lambda. Ahí el servicio. Ahí el servicio es de 0.20 centavos de dólar por un millón de requests. Y bueno, también la fiabilidad y disponibilidad constante. En la mayoría de servicios de la nube, ya sea Azure o ya sea el servicio de Google, todos tienen el nombre de Function. Pueden encontrar las funciones, pagar la redundancia como Function. Y bueno, Lambda es para Amazon Web Service. Y bueno, ¿cómo es la solicitud serverless, no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues primero el request viene a través de una piquetway. A continuación el request es mapeado en un diccionario usando velocidad entre language. El servidor se crea. El servidor se crea a continuación. Después el servidor lo convierte a una respuesta WSGI y lo introduce a la aplicación. La aplicación lo devuelve y lo pasa a través de API Gateway. Y finalmente se destruye el servidor, ¿no? Esto sería el camino que seguiría. Y bueno, ya vamos a empezar a codear. Bueno, realmente vamos a codear muy poco porque es muy sencillo hacer una API serverless con Amazon. Y bueno, igual con Flash que es súper fácil. Y bueno, lo primero que necesitamos, esto ustedes se lo van a llevar de tarea, es hacer la configuración con las credenciales de Amazon en la instalación de serverless, ¿no? Bueno, les muestro un poquito la página que sería esto. Es básicamente, pues crear su cuenta de Amazon, crear su IAM y su Access Key. Y pues simplemente configurar esas credenciales en serverless, ¿no? Y bueno, continuamos. Después necesitarán también Docker. Eso también es muy sencilla la instalación. Les dejo el link. Aquí pueden clicar y, pues, pueden descargarse Docker para su computadora. Y bueno, ahora sí, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro directorio. En este caso le voy a llamar API serverless a nuestro proyecto. Aquí estamos creando nuestra carpeta y vamos a acceder a esta carpeta que acabamos de crear. Listo, ya estamos ahí. Ahora vamos a inicializar nuestro Packet JSON. Simplemente hacemos el npm init y le hacemos el menos f para que nos lo cree con los valores de how. Entonces, pues, simplemente lo ponemos y ya está. Listo, lo tenemos. Ahí lo podemos ver. Está ahí. Y seguidamente vamos a instalar dos dependencias. Una va a ser la de serverless WSGI, que esa nos va a ayudar a gestionar las respuestas WSGI. Y el serverless Python requirements. Igual, para esta librería nos va a servir para gestionar nuestros requerimientos de Python. Igual, toda esta información, esta presentación se las voy a dejar para que puedan seguir paso a paso la creación de esta API, que de verdad es súper fácil. Sí, creo que no dice bien el cortito de esta API. Ah, sí. Sí, de nada. Bueno, ahí ya tenemos instaladas nuestras dos librerías en nuestro Packet JSON. Ay. Es un comando que no, que no debía. Y ahora sí vamos a crear nuestro archivo principal, ¿no? Que es el app.py, bueno, .python. Y, pues, aquí lo creamos y listo. Ya lo tenemos aquí. Y, bueno, ahora sí vamos a empezar a codear. Aquí simplemente en este archivo lo que vamos a hacer es importar Flask. Que, bueno, Flask nos permite hacer aplicaciones web muy fácilmente. Hacer app es súper fácil. Entonces, por eso estoy utilizando igual Flask. Y, bueno, simplemente vamos a importarlo y a crear nuestra primera ruta. Que en este caso la mía va a ser slash me porque va a llevar mi información. Bueno, sería como la información del usuario. Pero, bueno, en este caso supongamos que el usuario soy yo. Entonces, va a llevar toda esa información. Simplemente aquí vamos a abrir nuestro editor de texto y aquí ya tenemos nuestro archivo. Y vamos a importar Flask y voy a pasar esto aquí rápidamente. Simplemente vamos a crear nuestra aplicación. Y vamos a empezar a hacer, bueno, vamos a hacer nuestra ruta. En este caso, bueno, aquí es mi. Y, pues, lo que me va a devolver esta ruta. Simplemente, pues, vamos a hacer el return de todo lo que queremos que nos devuelva. Entonces, vamos a devolver mi información para hacer el mail. Por ejemplo, en este caso, es mi nombre es Bertie. Y vamos a devolver también el first name. Vamos a ver. El ruta y el rich. En este caso, va a ser un. Ya lo tenemos. Y, bueno, ahora que ya tenemos nuestra ruta, ya vamos a pasar. Bueno, recordemos que aún no tenemos instalado Flask. Manténganlo en mente. Simplemente ya hicimos la ruta, pero, bueno, ahorita pasaremos a instalar. Ahora nos vamos a pasar a crear nuestro archivo serverless. Va a ser una configuración muy, muy básica. Y van a ver lo fácil que es. Bueno, aquí hacemos nuestro archivo. Ya lo tenemos. Y ya podemos, este, poner toda nuestra información, ¿no? Con ese archivo serverless. A ver. Sí, voy a. Yo aquí ya lo tengo hecho. Entonces, simplemente voy a poner esta información, esta configuración que es básica. En donde le ponemos el nombre. Aquí va el nombre de nuestro servicio. Que vamos a hacer. En este caso, le voy a cambiar el nombre. Lo voy a poner API serverless. Lo voy a poner aquí. Y le voy a poner API serverless, ¿no? Como el, el, la carpeta que hiciste. Aquí vamos a especificar los dos, las dos librerías que instalamos en nuestro Packet Chaser. Y aquí, pues, una custom, una, un custom de estos dos plugins, ¿no? Muy básico. Y aquí en el Provider es donde va la información de nuestro proveedor de la nube, ¿no? En este caso estamos utilizando Amazon Web Service. Pues, ¿por qué usarlo? La verdad, a mí me gusta mucho porque, o sea, tienes muchísimos, muchísimos servicios que puedes utilizar. Siento que su, su repertorio es bastante amplio y puedes unir, o sea, puedes, puedes realmente tener todo tu backend ahí y puedes tener todos los servicios que tú quieras unirlos. Es muy flexible, ¿no? Y puedes crear a tu gusto, ¿no? Lo que, lo que te quieras. Y, bueno, igual la configuración en este, en este lo voy a poner este, bueno, en este le voy a poner D. Aquí pueden tener ustedes diferentes states. Y de región, pues, hay diferentes regiones. Después se las enseñaré, pero, bueno, yo voy a utilizar esta. En realidad pueden utilizar la que ustedes quieran. Normalmente podría ser, pues, la región más cercana a ustedes, ¿no? Y, por último, aquí en Functions simplemente nos dice que estamos creando una aplicación y que va a ser gestionada por WSJ, ¿no? Y listo, este es nuestro archivo serverless, lo guardamos. Esto también lo guardamos. Y, bueno, listo, ya tenemos todo listo. Y ahora sí vamos a instalar Flash. Y nos vamos a ir aquí otra vez a nuestra presentación. Y simplemente, pues, primero vamos a crear nuestro ambiente virtual y vamos a activarlo, ¿no? Entonces, aquí está nuestro ambiente virtual. Aquí lo activamos. Y mientras, este, perdón, mientras lo hacemos, vamos a activarnos el de activar nuestro ambiente. Y listo. Y ahora sí vamos a instalar Flash. Y una vez instalado nuestro ambiente virtual, vamos a pasarlo a nuestro requerimiento. Y aquí lo pasamos a nuestro requerimiento. Y listo. Ya está, ya lo tenemos. Y, bueno, ahora lo que seguiría sería ya el deploy, pero les voy a decir igual, es súper fácil trabajar en forma local. Es simplemente con serverless y ponemos este comando y simplemente ya podemos estar trabajando en local y ver si funciona. Hay que ver primero si nos está funcionando nuestro... Nuestra... Bueno, ahí la orientación. Me falló. No sé qué le pasó a mi editor. No sé qué le pasó a mi editor, pero me movió los espacios. Ya está, listo. A ver, ahora sí. Vamos a hacer el deploy. Y listo, ya está. Aquí nos dice que está en este puerto, así que podemos abrirlo. Aquí en otro. Y, claro, dice no podio porque la ruta se llama mi, así que nos vamos a esa ruta. Y aquí podemos ver ya nuestro primer servicio, nuestro endpoint con una API serverless. Entonces, ahora sí, ya vimos que funciona. Vamos a hacer el deploy hacia Amazon. Y nos vamos hacia la presentación que está aquí. Y justo... Bueno, ahí el GIFI para celebrar que sí se hizo deploy. Y, bueno, aquí vamos a... Vamos a desplazarnos y vamos a hacer el deploy. Simplemente con este comando de serverless, serverless deploy, ya se hace el deploy de nuestra... De nuestra función. De nuestra API en este caso. Y, bueno, mientras se hace todo este deploy, vamos a irnos a la página de Amazon Web Service. Bueno, aquí ya tengo abierta la ventana en donde va a aparecer mi Lambda. Pero, si ustedes son nuevos en Amazon Web Service, bueno, simplemente aquí buscan el servicio de Lambda. Y así ya pueden ir hacia esa ruta. Hacia donde están sus Lambdas, perdón. Y en el caso... Bueno, y tienen que fijarse también que estén en la región correcta. Aquí pueden ver todas las regiones que Amazon tiene disponible. Y, bueno, en este caso, como les comenté, utilicé esta, que es la de Estados Unidos East. Y esa es la que estoy utilizando, ¿no? Y vamos a ver... Aún se sigue haciendo deploy. Tenemos que... Y aquí... Está... Aún sigue... Sigue deployando. Está tardando un poquito. Normalmente no tarda tanto. Pero... Bueno, lo que esperamos... También les comento... Vamos a pasar a la presentación. ¿En dónde? Bueno, aquí de deploy. Bien, lo logramos. Y las desventajas, ¿no? Pues, ¿qué desventajas tenemos? A ver, desventajas reales que he visto ya en carne propia. Básicamente son los timeouts, ¿no? En la empresa en la que estoy trabajando, sí nos hemos encontrado que, pues, nuestra API ha dado timeouts. Pero, bueno, hay varias soluciones, ¿no? Una de ellas es aumentarle el tiempo de espera, de respuesta. Y otra, pues, sí, hay unas librerías que te ayudan a mantenerla despierta. Sobre todo cuando hace tiempo que ya no has utilizado esa función. Cuando la primera vez que la utilizas, en lo que arrancas, sí suele tener... Sí suele tardar más, ¿no? Entonces, ahí se pueden dar esos timeouts. Pues, hay herramientas y hay librerías que te ayudan a hacerle fin a esos servicios, a esa lambda, para mantenerla despierta y, pues, no tengas esos tiempo de espera. Y, bueno, listo. Aquí ya terminó nuestro deploy y ya podemos verlo aquí. Aquí está. Mira, ya la podemos ver. Es la de... Es esta, la de API serverless, de... ¿no? Esta es la que creamos. Y ya podemos entrar aquí igual, este, ver toda la configuración que tenemos que, bueno, realmente no le pusimos variables de ambiente. Pero, bueno, las variables de ambiente también podemos ponerlas en el archivo serverless, justo donde está el provider. Ahí podemos poner las variables de ambiente, aunque la verdad no es buena práctica. Yo sugeriría utilizar, por ejemplo, el system manager, me parece que se llama, con este... Aquí está el system manager. Y con parámetros de store, en donde ahí podemos alojar todos nuestros parámetros y utilizarlos simplemente con el SDK de Amazon Web Service en nuestra API. Y, bueno, volviendo a nuestra presentación, ahora sí, podemos celebrar, bien, nos salió. Y listo. Es básicamente todo. Aquí tienen igual mi mail y mi GitHub y mi GitLab, por si quieren seguirme. Y les voy a estar dejando esta presentación. Si tienen preguntas, igual me las pueden hacer y también agradezco mucho por haberme invitado a dar esta plática, que de verdad es algo relativamente nuevo hacer API serverless y es muy, muy fácil, de verdad, súper fácil y barato. Y es lo que ahorita las startups están utilizando. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.